Pero de verdad, así tipo los que van a hacer campaña política por prácticamente nada, viste que los presupuestos son prácticamente un voluntariado. Ah, así nomás. Bueno, yo me ofrezco de voluntaria. Voluntaria. Yo me voy a bachar, quiero por lo menos poner una plantita ahí en los baches, qué sé yo, alguna cosa. Por Odezúr. Todo por Odezúr. Faltan 10 días, Marini, y nos llegamos. Esto ya va a ser así. Luisito, buen día. Muy buen día, Diego. Muy buen día, Leti, también a todas las de la audiencia. Ya nos encontramos, como bien lo señalaban, frente a la Secretaría Nacional de Deportes para mostrar este panorama que está hoy en tapa de ABC, que está también en el interior del diario para mostrar a la ciudadanía cómo esperamos los paraguayos a los Juegos Odezúr. Como bien decía, faltan 10 días nada más. Y miren lo que es. Esto es Avenida José Benyala, IR y 6 Boquerón. El panorama no parece estar en pleno preparativo para una cita tan importante por lo que va a ser traer atletas, traer también turistas que van a venir a nuestra capital. Y lastimosamente los esperamos de la mejor manera. Esto es como el capítulo de Bob Esponja, de pintamos toda la casa, pero no pintamos absolutamente nada para recibir a nuestros turistas que van a estar llegando a Asunción para estos Juegos Odezúr. Y este es el panorama con el que los recibimos. Lastimosamente, ninguna de las autoridades se hizo cargo de lo que significa envejecer un poco a la ciudad, darle un poquito de maquillaje. Esta es la cara, este es el rostro que les vamos a mostrar a los turistas. Adentro todo muy lindo, todo lo que va a ser los Juegos Odezúr, pero afuera realmente la situación es caótica. Y eso lo saca uno de los asuncenos y también los ciudadanos de otras ciudades que vienen a trabajar a Asunción, que están de paso por aquí y lo ven todos los días. Pero tenemos un problema con el tema de obra pública y demás, ¿verdad? Porque, qué sé yo, uno ve que las obras a nivel internacional son más organizadas. Por favor, miren lo que es esta zona de obra, con los materiales así medio tirados nomás. Se nota que eso no va a tener una terminación digna. Mira, pero vos sabés que parece que es una burla la ciudadanía, lo que se hace muchas veces. Mal señalizado, terminaciones que son burdas. O sea, realmente es poco alentador lo que estamos viendo y desilusiona bastante porque uno cree que en algún momento las vamos a pegar, Luis. Así mismo, parece que por lo menos uno decía, bueno, vamos a tener un evento internacional, vamos a recibir a personas de muchos países, va a ser esto, por lo menos una excusa para que las autoridades se pongan las pilas, pero lastimosamente no. Uno ve el mismo panorama y a veces es peor, parece que hacen todo lo posible para mostrar el peor rostro de nuestra ciudad. Miren lo que son los, el cablerío aquí, también lo que tiene que ver con los semáforos, ya en muy mal estado, todos deteriorados, estos semáforos, los famosos semáforos inteligentes. Realmente un panorama sombrío, el que tenemos y que lastimosamente los asuncenos lo sufrimos todos los días. Probablemente ahora vamos a tener a alguien a quien llorarle y decirle a los extranjeros, che, mira cómo estamos viviendo. Esta es la realidad que vivimos todos los días los asuncenos, del abandono absoluto de nuestras autoridades. Yo propongo una cosa. Tengo que agradecerle primero al turista español que viralizó un mensaje diciendo que en Paraguay no hay nada que ver. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es honor a nuestra hospitalidad, al buen trato, ¿verdad? Que eso es lo que generalmente nos salva como país muchas veces cuando recibimos visitas, ¿verdad? Teniendo en la región países realmente preciosos y países que se toman un poco más en serio el tema del turismo y demás. Por lo menos, bueno, la hospitalidad del paraguayo es lo único que nuevamente el extranjero puede destacar. Y con eso salvamos. Por lo menos vamos a tratar de poner lo mejor de nosotros, los ciudadanos, nuevamente tratar de hacer nuestra parte para que los extranjeros que vengan a visitarnos se sientan por lo menos a gusto en medio de este caos que realmente tiene nuestra ciudad. Sí, hay cosas para mostrarles. Inclusamente no son muy lindas nada. Ahora, porque venimos mostrando distintos puntos de la ciudad, no solamente por lo del sur, sino que hace tiempo se vienen denunciando. Pero ahora tomamos especial interés porque se va a vivir una fiesta y lo normal es que las ciudades se preparen para las fiestas cuando hay este tipo de eventos porque se abre la ciudad a todo el mundo. Y acá estamos hablando de uno de los lugares donde vamos a tener justamente eventos deportivos. Uno de los lugares centro. Esta es la sede. Claro, no es que nos fuimos a buscar una plaza lejos, perdida en los límites de la ciudad. No, es rebuscada nuestra búsqueda. Nadie nos puede acusar de que es rebuscada la búsqueda porque estamos hablando de la Secretaría Nacional de Deportes. Ahí, a 10 días de los Juegos, este es el panorama, 11 días mejor, el panorama de lo que es uno de los lugares donde va a ser epicentro de esta celebración deportiva que le vamos a poner garra seguramente y hay gente que se le está poniendo muchísima fuerza, como los deportistas, para que esto sea una fiesta. Luis, gracias por el trabajo. Nosotros vamos a hablar con esto, vamos a hablar todos estos días de Asunción, por supuesto. Sí, estamos en cuenta regresiva. Y definitivamente es un evento que, como decís, aglomera un montón de atletas, pero no solamente eso, las delegaciones son enormes, gente de la región que va a querer venir a participar un poco de estos Juegos y es increíble que nos estemos a la altura, siendo cuando uno pide las sedes sabe la responsabilidad que asume. Y hace tiempo que se tiene esta noticia, la verdad que es una pena. ¡Gracias!